La historia comienza mostrando una escena de un accidente automovilístico. La ambulancia llega a rescatar a los heridos de esta tragedia, donde conocemos a Rochi, la hermana del empresario Chetong. Ella rescata a su hermano antes de que el auto explotara. Un año después del accidente, conocemos a la prota, una linda joven llamada Yesia Onan, a quien la obligan para presentarse con los padres de Chetong, con quien tendrá un matrimonio por contrato, porque en realidad Chetong quedó en coma luego del fatídico accidente. Después se retiran los padres contentos, dejando a la pareja a solas. La prota se encierra en la habitación y se muestra contenta por el dinero que obtendrá de este falso matrimonio. De pronto, comienza a vibrar el celular, es su hermanastra quien la llama. Amas chicas se llevan bien a pesar de no ser del mismo padre. La hermana no sabe que Yesia Onan fue obligada para usurpar su lugar, y la chica tampoco le cuenta para no preocuparla. De todos modos, mientras conversan, inesperadamente, Chetong despierta y escucha lo que dicen, lo que deja a la prota asombrada. En ese instante, los padres de Chico ingresan y lloran de felicidad por ese milagro. Sin embargo, el Chico no quiere seguir con esa boda falsa, se molesta al descubrir que ellos solo quieren su dinero. Después, ella revela que le dieron una suma de dinero por casarse con él, porque pensaban que iba a morir. Él la jala para reclamarle y la prota queda avergonzada. Sin embargo, menciona que no aceptará el divorcio si él no le entrega mucho dinero. Al siguiente día, su padre lo regaña porque no puede divorciarse. En ese instante, con cara de preocupación, Chetong pregunta por su hermana, pero no obtiene respuesta. Luego, la prota le revela a su padrastro que Chetong ha despertado del coma. Es el quien la obligó a casarse. De todos modos, la chica no quiere seguir con el plan si no le dan más dinero. Lo amenaza con contarle la verdad a la familia de su esposo y esto enfurece a su padrastro. A pesar de eso, accede al chantaje. También, ella lo amenaza para que no trate mal a su madre o si no expondrá la verdad. Más tarde, el asistente de Chetong va a la casa de la chica. El asistente le dice que no se divorciarán, lo que la deja sorprendida y no está de acuerdo. Así que va con Chetong a reclamarle, teniendo una discusión infantil. De pronto, la prota se enreda con la tela del mantel y Chetong la sostiene. Por un momento, sus miradas se encuentran, generando una situación incómoda. Después, la prota le pide hacer un plan para acabar con su matrimonio. Llega la cena familiar y ponen su plan en marcha para que su suegro la odie. Muestra malos modales ante ellos. Aquí empieza la discusión con Lin Rochi, ya que ella se opone al matrimonio arreglado. A pesar de sus esfuerzos, la prota no consigue caerle mal a sus suegros, sino que la adoran. La prota se retira enojada, y Chetong la jala de manera sorpresiva. Tienen una discusión sobre su plan mal hecho. La prota se queda sin salida, sintiéndose nerviosa. Asimismo, la comienza a agarrar del cuello, a lo que ella lo muerde, para que la dejará en paz. En otra escena, aparece la hermana de Chetong enojada por el regaño que le hizo su padre, y su esposo trata de calmarla. Después, recibe la llamada de su amiga Sinoao, quien se enteró que despertó Chetong. Por ese motivo, regresa a la ciudad llevando regalos, y Rochi queda sorprendida por el collar lujoso. Después, su amiga se siente triste ante ese matrimonio, ya que ella estaba ilusionada con él. Menciona que la prota no lo merece. En eso, se encuentran con la prota, ella toda empoderada empieza a defenderse de ellas. Rochi le dice que Sinoao es la exnovia de su hermano, intenta minimizar a la prota. Ella no se amilana, y le tira una almohada. La exnovia esconde el collar para poner una trampa a la prota, y se va del lugar con su Rochi. La hermana de Chetong ve que el collar no está, culpa a la prota de robarlo. Ella se defiende, pero no sabe cómo probar su inocencia. Más tarde, ve a su cuñada botando su ropa y tienen una pelea. De pronto, sus suegros escuchan ruidos y ven que ambas están peleando, por lo que se apresuran a separarlas. Rochi la acusa con su mamá, culpa a la prota de robo. Esto trae recuerdos a la prota, pues tuvo una difícil infancia, porque su padre trataba mal a su mamá. Como sus suegros no creen su inocencia, la prota llama a la policía para resolver este problema. Al mismo tiempo, su esposo se entera del incidente, por lo que se apresura en regresar a casa. La prota quiere mostrar su inocencia, y llora ante la falsa acusación de su cuñada. Llega Chetong y empeora la situación. Aprovecha esto para que sus padres acepten su divorcio. La acusa de ser ambiciosa, a lo que la prota le sigue la corriente. La oficial le pide a todos que salgan del lugar, mientras busca el collar. Al rato, lo encuentra debajo del sofá. Gracias a eso, el papá exige a Rochi de que se disculpe. La chica lo hace y sale de allí llorando. En la noche, la prota le reclama por resistirse al plan de divorcio. Él explica que sus padres están enfermos y podrían terminar en el hospital por la impresión. La prota quiere dormir, y Chetong la jala de la cama. Le pide que duerma en el suelo. Ella se molesta y consigue un balde de agua queriendo lanzarlo a la cama. En ese momento, forcejea con su esposo, y ella resulta mojada. En modo de venganza, ella le tira el resto del agua. Su relación se está complicando y nadie duerme allí. El esposo se va a tomar con su amigo, y le cuenta su molestia. Más tarde, llega a su casa ebrio y se echa en la cama, sin imaginar que la prota estaba ahí. La deja sin aire, y ella se apura en empujarlo, haciendo que él termine en el suelo. A la mañana siguiente, Chetong despierta asustado y terminan discutiendo. Él se va a tomar una ducha, pero olvida la toalla, le pide a la prota a que la alcance, pero ella no quiere. Esto genera que él salga sin ropa, haciéndola sentir incómoda y huye del lugar. Posteriormente, la prota se reúne con su hermana, quien tiene un evento familiar. Pero aquí, nota que la familia del esposo de su hermana la trata mal. Así que le aconseja que no lo aguante. Luego, se van a otro lugar a comer y ve a Chetong entrando. Ella se siente nerviosa cuando la ve, y miente diciendo que su hermana es la hija de su madrastra. Chetong usa ese rato para dar celos a su esposa, aunque ella ni le presta atención. El esposo se va molesto, y detrás va la exnovia. Como sea busca recuperarlo, pero él no la quiere. Más tarde, la prota ve a su suegra comer la torta que su hermana le había comprado. Se apresura en detenerla porque le hará mal para la salud. Inesperadamente, la señora se desmaya. Rápidamente, le inyecta insulina. En ese instante, llega el esposo preocupado. Rochi piensa mal y abofetea a la prota por permitir que su mamá coma el pastel. La prota se siente triste y no le dejan explicar lo que ha sucedido. El esposo la regaña y la culpa de la tragedia, así que la prota se va llorando. Minutos después, la madre despierta y explica que la prota no tiene la culpa. El esposo va a buscarla para disculparse. Pero ella no quiere saber nada, y se va. Al siguiente día, la prota llama a su amiga a contarle lo sucedido, pero escucha ruidos extraños y preocupada busca a su amiga. Llega a un departamento donde su amiga entregó un pastel, pero este terminó arruinado. Seguidamente ve que los clientes humillan a su amiga. Y en venganza tira el pastel a la clienta. El hermano de la chica quiere golpearla, pero por suerte, Chetón pasa por el lugar y lo detiene. Le muestran un video de la clienta queriendo obligar a la amiga a beber unas copas, por lo que se disculpan con ella si el hermano regaña a la clienta. Luego, Chetón regaña a la prota, lo que la hace sentir mal, comienza a llorar y revela que se torció el tobillo durante la pelea. Así que él la carga como una princesa. La lleva al hospital y le pide disculpas por lo sucedido con su mamá. Además, le transfiere dinero para que se consienta con regalitos. Después, la prota llama a su esposo y lo invita a cenar en agradecimiento, y ambos la pasan muy bien. Luego, la prota va al spa y está un poco ebria. Al ver a su esposo, él la agarra para que no se caiga. La prota trata de alejarse, pero él no la deja y enseguida le da un beso. Está sorprendida, pero se deja llevar. Un poco más y tienen su noche de pasión, pero la llamada de la amiga los interrumpe. La prota entra en sí y lo aleja. Está decidida a divorciarse antes de que se enamore completamente de él. Más tarde, ambos van a la reunión familiar. Aquí, la sobrina de su esposo intenta hacer quedar mal a la prota porque piensa que es una cazafortunas. Sin embargo, la prota aclara una parte de sus sentimientos, menciona halago sobre el chico, y esto es escuchado por Chetón. Al salir del evento, se deja llevar por sus impulsos y procede a besarla. Al día siguiente, a la prota la señalan, y ella se queda confundida. Asimismo, llega la sobrina queriendo hacer quedar mal a la prota, pero ella se defiende. Y le voltea la cara con una bofetada. Sin embargo, la sobrina aprovecha que la gente grabó el momento para acosarla. La llevan a la dirección y la prota logra defenderse. Consigue que no la expulsen, pero deberá mostrar pruebas de su inocencia. Lastimosamente, no tiene pruebas, y se siente devastada. Llama al Chetón para que la ayude. Sin embargo, Chetón no se encontraba en la oficina, y casualmente la sobrina lo busca en ese lugar. Aquí, escucha la llamada de la prota, y pretendiendo ser el esposo, lo cuelga, e incluso la borra de su historial. La prota al ver que no le contesta, se pone triste. Chetón se entera del video que publicaron sobre su esposa. Para defenderla, busca eliminarlo de todo tipo de medios. Por la noche, Chetón llega a la casa de su amigo a hablar con la prota. Ella le dice que si no le dan el video completo de vigilancia, la expulsarán de la universidad. Para que la ayude, intenta convencerlo con un beso en la mejilla. No obstante, él se molesta y la comienza a alejar. Así que ella toma la decisión de hacerlo sola y se va. Chetón le reclama a su socio sobre la exposición, se enoja y bota una copa de vino. Como ve que no harán nada para ayudarlo, se va del lugar. Más tarde, la prota y su amiga obtienen una grabación para probar su inocencia, lo cual la hace sentir más aliviada. Al día siguiente, la malvada sobrina de Chetón va a reclamarle a la chica rica mimosa. Ella se siente enojada y la abofetea por estropear su plan de destruir a la prota. Luego, se va dejándola, asustada. Chetón ve a su sobrina llegar y le reclama por lo que le hizo a su esposa. No comprende por qué quiso destruirla frente a todos los medios de comunicación. Tampoco escucha sus mentiras y procede a irse, quedando decepcionado de ella. A la mañana siguiente, la prota le cuenta a su amigo que es inocente y él le invita refrescos. Al momento de darle, Chetón agarra el vaso. Está muy celoso y para marcar su territorio, la abraza a la prota y aclara que ella es su esposa. Posteriormente, la sobrina malvada le pide disculpas a la prota. No obstante, ella no las acepta, pero su esposo la convence, así que las acepta de manera considerable. Luego, la prota le invita a su esposo el almuerzo, como muestra de agradecimiento, pero después, él se siente incómodo ante las intenciones de la prota y se marcha avergonzado. Al día siguiente, la prota se encuentra caminando con su amigo, pero la exnovia de Chetón le toma una foto y lo envía a la sobrina. Esta última se siente molesta y llama a su tío para contarle sobre esa foto comprometedora. En el estacionamiento, el amigo la lleva a casa pero la prota casi se cae, a lo que él la sostiene. Después, se abre la puerta de un carro blanco, cuyo dueño es Chetón. Al ver esta escena comprometedora, se apresura en llevársela. Cuando su amigo se marcha, ellos tienen una discusión, los celos no lo dejan tranquilo, pero ella no lo tolera. Intenta irse, pero él la carga como una princesa hacia su auto. Dentro, Chetón toma la iniciativa de besarla para que no piense en el amigo. Tiene una discusión sobre sus celos y él confiesa que está enamorado. Esto la hace sentir nerviosa, pero sonríe ante su gesto de amor, los cuales también son correspondidos y se muestran cariñosos. Más tarde, la sobrina llega acosándola de hablar mal de ella ante sus amistades. La prota se defiende y para probar que no es verdad, entrega su celular para que llame a sus amigos. Sin embargo, una de las amigas comienza a criticar a la sobrina y eso la hace sentir mal. Llora de impotencia y la prota trata de calmarla, aunque el orgullo de la sobrina es más fuerte y termina yéndose. De ahí, la prota encuentra a la sobrina pasada de copas, por lo que llama a Chetón para que la ayude. De pronto, la compañera ante sus celos por la prota, quiere armar un escándalo con dos tipos desagradables. Los señores comienzan a molestarla, la chica intenta forcejear para defenderse, pero nada se logra. Felizmente, la sobrina la ayuda lanzando una botella hacia uno de los sujetos. Sin embargo, el otro tipo la tiene sujetada, quiere obligarla a tomar una copa adulterada. La chica finge que lo hace, pero cuando tiene oportunidad, tratan de huir del lugar. Por suerte, Chetón llega a salvarla y le da su merecido a esos tipos. La prota está un poco borracha y cae en sus brazos. Él la lleva a su auto, y como la prota no está en sus cinco sentidos, se deja llevar por la pasión. Después, él la lleva al hospital, y cuando está mejor, continúan mostrándose cariñosos. Después, se encuentran con una vieja amiga de Chetón, quien es la hermana de su exnovia. Como toda una resbalosa, quiere seducirlo, y eso hace enfurecer a la prota. Se apura en irse, pero él va detrás. Explica el malentendido, pero ella se rehúsa a escucharlo. Chetón no puede dejarlo así, la jala para aclarar lo que pasó, pero todo es un caos y la discusión no termina. Después, en la cafetería, la prota se encuentra con la rival, la cual intenta humillarla. Por suerte, la prota no se intimida por nadie y la detiene cuando quieren golpearla. Además, no puede rebajarse a su mismo nivel y se va. Luego, la prota se reúne con su hermana en un karaoke con sus amistades, ella se encuentra feliz. Al mismo tiempo, Chetón se encuentra allí y ve a la prota en una escena comprometedora. Se acerca enfurecido para reclamarle. Ambos le aclaran que es una actuación, pero él se va enojado. Enseguida, la hermana le aconseja que lo alcance. Los amigos de Chetón ven a la esposa y le hacen un espacio para que se siente. Inesperadamente, ella cae encima de su esposo y, como los amigos no quieren hacer maltercio, proceden a irse. Por fin, la prota revela que está enamorada de él y eso hace que se reconcilien. Posteriormente, se enteran que la abuela está mal, así que la hermana y la prota se apuran en llegar al hospital. Aquí, ven que el padrasto abofetea a su mamá y ella va a ayudarla. La prota se enfurece y golpea a su padrasto con su cartera. Él quiere regresar la paliza, pero las dos hermanas se lo impiden. Luego, Chetón visita a la abuela con una canasta de frutas y le da una a su esposa. En ese instante, su hermanastro les toma una foto juntos, pero Chetón no lo permite y le arrebata el móvil. Luego, la pareja va a comer y la familia del chico como siempre la recibe de forma amable, excepto por la hermana, pero el papá la regaña y la pasan tranquilos. Después, la prota va a la casa de su familia por su abuela favorita. Pero aquí, el hermanastro se obsesiona con ella. De forma desagradable se insinúa, pero ella no lo tolera. Le da un golpe haciéndolo caer de dolor. Para la mala suerte de la chica, su familia no es tan buena y el abuelo quiere forzarla a tomar una copa para así aprovecharse de ella. La prota se va a la cocina molesta y su hermanastro la asusta. Ella forcejea e inesperadamente se desmaya. Despierta en una cama y su hermanastro intenta aprovecharse. Felizmente, ella logra defenderse. La mamá de la prota comienza a golpearlo por lo que le hizo a su hija. Ella se cae y comienza a llorar de impotencia. Más tarde, Chetón llega a la casa de la prota y escucha la conversación del padrastro, en la cual revela que la prota sustituyó a otra chica para casarse. Chetón se da cuenta que le vieron la cara de tonto a él y a su familia. No permite esto e intenta desquitarse con la chica tomándola del cuello. Ella quiere explicar lo que pasó, pero él no lo permite. La suelta y se va enojado. La prota se siente muy culpable pero eso no cambia los sentimientos que tiene por él. Sin embargo, la mentira no es buena. Ambos están destrozados y él se va triste. Los padres de Chetón se enteran y reúnen a la prota con su padrastro. El señor intenta hacerse la víctima, pero la prota se defiende y cuenta toda la verdad. Reproduce una grabación que perjudica a su padrastro. Felizmente, los guardaespaldas llevan al señor con la policía, pero eso no quita lo peor que viene para la chica. El suegro quiere que se divorcien. La chica menciona que no quiere separarse porque se enamoró completamente de él. Lamentablemente, Chetón no puede hacer nada y se marcha con los ojos llenos de lágrimas. Dentro del lugar de artes, las rivales desarrollan un plan malévolo para robar el diseño de la prota. La chica va caminando y de la nada pasa una moto robándole su cartera, que es ahí donde guardó los diseños. Al día siguiente, su jefa le exige que haga otro diseño. Sin embargo, la prota ve a un famoso diseñador. Se da cuenta que el vestido tiene el diseño que le robaron. Enseguida, le reclama por el plagio, pero la malvada se niega. Al final, se revela la verdad y él se disculpa por ese incidente. También señala que expulsarán a las involucradas. La rival no se queda con los brazos cruzados, llama a Chetón para que la consuele y descaradamente lo abraza en frente de la prota. Esta última la confronta, pero la rival se hace la víctima y lo peor es que Chetón la defiende. En ese momento, llega el amigo de la prota para defenderla, lo que hace que Chetón se marche enojado. Más tarde, la pareja se reúne para que firmen los documentos del divorcio. Tristemente, la prota lo firma. No esperan nada de él y aunque en un principio se acercó por dinero, prefiere alejarse tranquila. El amigo quiere subirle los ánimos y la invita a comer. Esto es visto por Chetón y lo hace sentir triste. La prota llega a su casa y Chetón le da un empujón. Le reclama sobre su supuesto amorío que tiene con su amigo. Ambos discuten fuertemente y él miente diciendo que se enamoró de la rival. Luego, va a ahogar las penas en alcohol, aunque la sobrina se lo impide. Sorprendentemente, habla bien de la prota y le dice que ella solo tiene ojos para él. Sin embargo, él es más ingenuo y prefiere seguir tomando. Posteriormente, la prota regresa al edificio porque planea mudarse pronto. Eso hace sentir mal a Chetón y confiesa que sigue enamorado de ella. Tampoco es de que haya pasado tanto tiempo, pero su confesión la hace sentir emocionada. Así que como si nada hubiera pasado, van a dar un paseo. En otra parte, la rival quiere tenderles una trampa. Aprovechan que la prota camina sola para sorprenderla. Una persona enmascarada la comienza a atacar. La prota quiere huir, pero se encuentra acorralada. No tiene salida y eso la hace sentir asustada. Por suerte, Chetón llega a tiempo para defenderla. Desafortunadamente, la rival tomó venganza, con malas intenciones lanza una sustancia hacia la prota. Chetón la salva, pero se desmaya en el acto. Felizmente, los buenos siempre ganan y las heridas no fueron graves. Ella se mantiene a su lado durante su recuperación y aquí él le cuenta sobre el accidente de auto que sufrió hace años. También revela que ella es la primera mujer de la que se ha enamorado. La prota sarcásticamente le pregunta si no le importa que gaste todo su dinero, pero eso es lo que menos le preocupa a Chetón. No quiere volver a separarse de ella. Más adelante, la pareja se apura en llegar a las oficinas para firmar otra vez su certificado de matrimonio. Él no quiere perder más tiempo y esta vez podrán disfrutar de su amor sin mentiras. Fin.